¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Espero que vaya todo joya. Yo medio recuperándome ya del COVID, así que nuevo vídeo. Hemos llegado ya a los 120.000 perrazos, 120.000 suscriptores en YouTube y solo puedo daros las gracias a todos y cada uno. 120.000 gracias que os mando desde aquí. Y revienta el botón del like y suscríbete si eres nuevo en esta comunidad. Mi consejo del día, que no se te suba la fama. A mí no me ha pasado porque yo ya con 10 suscriptores me creía el Rubius. Sigue ese consejo del día, por favor, y dale al like y suscríbete. ¡A por Galiño! ¡Chúpamela! Cárrera de jugador Galiño, Real Madrid, 91 de media. Banda, una de las cosas que dijimos que íbamos a hacer nada más llegar al Real Madrid es como tienen buenos MCOs y buenos extremos, me voy a meter ya de delantero centro. Posición, atacante, centro, pierna buena, la izquierda. Estamos ready. Hemos estado en cuatro clubes, cinco títulos de liga, tres copas nacionales ganadas, copas continentales ganadas una, 300.000 pavos por semana, tú casi nada. Y tenemos un valor de mercado de 142 millones y medio. 223 partidos jugados, 161 ganados, 36 empates, 26 derrotas, 162 goles, 78 asistencias. Números de auténtico crack. Nos ha bajado la media de 91,89 porque ahora somos delanteros. Entonces tenemos unas stats bajas para delantero. Vamos a ir tocando cosillas. Voy a ir probando a ver qué pasa. Me voy a quitar algunos centritos, me meto finalización, me meto otra de penaltis y volvemos a tener 91 de media. Básicamente me he quitado centros y me he puesto más finalización. Entrenamos por primera vez con el Real Madrid. Por cierto, igual el vídeo de hoy es un poquito más corto, pero realmente estoy agotado. Así dura semana de trabajo bastante dura y todavía rastro un poco lo del COVID. Así que si este vídeo no dura 40 minutos y dura 20, 25, no rompan las bolas diciendo que mejor los vídeos de 40 minutos de una hora, man. Man, hago lo que puedo, de verdad. Un besito en el siempre sucio y gracias por entenderlo. Como este es el torreo amistoso, voy a ir simulando todo, pero en principio tenemos un auténtico equipazo. ¿No está Vinicius? ¿Qué ha pasado con Vinicius? Vamos al resultado. 3-1, Rodrigo, Rodrigo y Galiño. ¿Se ha ido Vinicius del Madrid? Está Vinicius, tío, pero ¿por qué no lo has sacado? No entiendo nada. Ay, chicos, contra el Liverpool. Muchos me habéis dicho que me tenía que haber ido al Liverpool en vez del Real Madrid, pero es que seguir en la Premier, habiendo ganado prácticamente todo menos la Champions, no sé, ¿no? Mejor nos vamos a otro equipo y avanzamos en otras ligas también. Entrenamos y vamos al resultado contra el Liverpool. 1-0, joya. Sé que he perdido, sé que he perdido, no lo he visto mal. Entrenamos y vamos al resultado contra el Napoli. 3-1, Marvin Bélinga y Galiño. Segundo gol, ¿eh? Vale, ahora empieza lo bueno. Ya comienza la Liga, ya comienza Primera División Española. Entrenamos y nuestro primer rival va a ser el Sevilla. Antes de comenzar el primer partido, vamos a ver lo que nos pide para renovar el contrato del Real Madrid. Una media de regates, que esto es fácil de cumplir. Patios en luce inicial, que eso es fácil de cumplir. Y goles marcados desde fuera del área, nos pide 15. Seguimos teniendo marcado como objetivo el FC Barcelona, el Barça. Mi intención era que Galiño fuese al Barça, pero es que el Barça no mandó oferta. Entonces, todos los que decís, nah, se me cayó un ídolo porque eligió al Madrid. Hombre, fue fácil elegir porque el Barça no mandó oferta. Lo sigo manteniendo aquí por si queréis que hagamos la de Figo. Lo preguntaré en comentarios. Y recomendaciones, porque sí viene el Mallorca y porque sí viene el Celta. Increíble. Vamos contra Sevilla. Galiño dando el discurso, banda. Empezamos full equip. Va, va, va. Presionen, 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 presionen. Buena, buena, buena. Uy, con Alfonso Davies, qué banda vamos a tener, tío. Alfonso. Buena, crack. Fuera. Muerto. Esa es. Y doy el pase. Perfecto. Buenísima. ¡Mano! Es que ahora, chicos, que lo maneja todo. Florentino Pérez, estoy mucho más tranquilo. Cualquier cosa que diga, el árbitro lo va a pitar. La magia de Florentino Pérez. ¡Mano clarísima, coño, Henry! ¡Ah, que lo tiro yo! ¡Joya! Por fin tiro yo los penaltis. ¿Qué me pasa en el pelo? ¿Florescente o qué coño pasa? ¿Por qué creo en los penaltis? Voy a quedar. Este año bota de oro de Europa y me la pela toda una barbaridad. Objetivo, balón de oro y Champions. Por eso he fichado para el Real Madrid. ¡Ay, ay, 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 por favor, eh! Tío, carne seca. Carne seca que en la Champions me reventa hasta a mí todo, tío. Carne seca. No me dejaste ni tirar a puerta casi en Champions. Y aquí ahora llega Turán y te marca gol. Pues nada, a por la épica. Somos el Real Madrid. Si alguien sabe remontadas, tenemos que ser nosotros. Venga, venga, venga. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. ¡Hostia! Claro, es que mira cómo salen aquí a la contra. ¡Qué bien, tío! Esto en el City no lo hacíamos bien. Ahora sí. ¡Ay, señor! ¿Aquí también les cuesta poner centros o qué? ¡Qué mal la contra, la verdad! ¡Oh! Bueno, 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 bueno. La magia del fútbol. ¡Toma! Habría sido terrible golazo eso. Se viene Prime, yo creo, eh. Con la otra, eh. ¡Hostia, qué golazo tuyo! ¡Al palo! Porque creo en los milagros. ¡Qué absoluta barbaridad de gol es este! Si da el palo y todo, tío. ¡Buah! Va, Galiño, te la estás sacando, tío. Debut en liga y dos golazos. ¡Vámonos! Es gol mío, aunque le haya dado al otro, eh. No quiero que ponga en propia puerta. ¡Hack-tick, tú! Debut en liga de locos. Con Bellingham. Y con Álava. Y con McAllister. ¿Cuántas estrellas juntas? Eso iba dentro igualmente, eh. Eso era gol mío. Fue gol en propia puerta del Jambo ese. No me la creo. Y, chicos, final de partido. 3-1. Hemos ganado. ¡Joya! ¿Qué les ha parecido del 0 al 10 el debut de Galiño Jr. en la liga? Y encima ayuda a levantar a otro manín, tío. Se da el abrazo. 100% humilde. La mano. Pero no, no te voy a dar la camiseta, crack. Que esta es la del debut. Por cierto, se me había olvidado comentarlo. Objetivos de este año. Liga, Copa y Champions. Triplete. Bota de oro y tal. Cuento con serlo. Entrenamos. Y vamos a por el Athletic Club de Bilbao. De momento, Vini no es titular. No sé por qué. Si juega por la izquierda, ¿no? Debería jugar por la izquierda, por Rodrigo. No entiendo nada. Va. Buenísima, tío. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Oh! Creía que se iba para adentro el perro. Estoy. Buena, 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 buena. ¡Uy! ¡Qué rica! ¡Ay, qué bien, tú! Cuatro goles en dos partidos. Bueno, ni en dos partidos. En un partido y poco. Este año va a ser el año prime de Galiño, se lo juro. Yo me he venido al Real Madrid a que Florentino pede. Llame a la FIFA y me den el balón de oro y que llame a la UEFA y me den una Champions. Simple. Y después de eso ya nos volvemos humildes y fichamos por el equipo de tu barrio. Ya me da igual. Me vengo aquí al medio. Buena. Y si... Pero, Bellingham, por favor. Digo, si disparo desde aquí, ¿qué pasa? Y aparece Bellingham ahí y le dan la cara. La gano, la gano, la gano. Soy un animal. Eso es. Hostia, Williams. Tú le persigues a la policía, Williams. No tiene sentido, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Toma. Buenísima, buenísima, buenísima. Hostia. ¡Bellingham, te veo! Hermano, parada, por favor. Porque te ibas solo. Y había sido la primera asistencia de Galiño en el Real Madrid. Vale, 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 vale. Tómalo. Claro. Y desde aquí... Buena jugada, tío. Me devuelven las paredes echando leches. No como Haddad y Foden, que hacían su jugadita y nunca me la pasaban. Venga, minuto 85, tío. Si podemos finiquitar esto, sería joya. Buena. Toma. ¡Uh! Segunda vez que busco ya Bellingham. Y nos estamos empezando a encontrar. Cuidadito con esta pareja. Banda 0-1 contra el Athletic. Dos partidos ganados. Cuatro goles de Galiño. Entrenamos. Y va líder el Barça. Ha marcado más goles que nosotros. Uno más. Dime que está el Real Valladolid, por favor. Real Valladolid en segunda, tío. Contexto para los que no sepan. Yo no soy ni del Barça, ni del Madrid, ni de ningún equipo grande, entre comillas, de España. Yo soy del Real Valladolid, hermano. El último modo carrera de Oliver, jugamos en el Real Valladolid y lo subimos a primera división. Va, vamos al resultado contra el Betis. 2-1. Galiño y Bellingham. Joya. Tengo ganas de ver a quién nos toca en la Champions. Por cierto, Rodrigo Ribeiro. Buenísimo. Del Sporting Club de Portugal. El chaval. Es delantero. Es buenísimo, ¿eh? Entrenamos. Y contra el Alavés vamos a simular. Rodrigo, Galiño y Rodrigo. Cuatro puntos de habilidad y recompensa. Y Vini yo no entiendo nada. Lo de Vini sí que sí no lo entiendo. No sé por qué no está jugando él. La pareja de ataque deberíamos de ser Vini yo, ¿verdad? En vez de Rodrigo. ¿Qué le debe Jubileto a Rodrigo? No tenemos ni idea. Pero algo gordo pasa en el vestuario. Y se ha hecho el sorteo de fase de grupos de la Champions. ¿Quién nos ha tocado? Real Madrid, Inter de Milán, Anderlecht y Ajax. Guapísimo este grupo. Me mola el Real Madrid-Inter. Grupo A, Atlético de Madrid. Bergamo, Calcio. Ya sabéis que no tiene licencia. Wolfsburgo, Basilea. Milan, Athletic, Salzburgo, Shakhtar. Grupo B, Grupo C, Manchester United, Leverkusen, Olympique de Lyon y Spartak de Praga. Grupo de Arsenal, Leipzig, Benfica, AZ. Grupo E, el nuestro. Grupo F, PSG, Juve, Sporting Club de Portugal, Fenerbahce. Grupo G, Manchester City, Fútbol Club Barcelona. Lille, Dinamo de Kiev. Y Grupo H, Bayern de Múnich, Chelsea, Mónaco y Rangers. ¿Ganamos la Champions o no? Ponlo. Por cierto, de físico me voy a poner uno más de resistencia y salto. Y me voy a enchufar dos de posición de ataque. Todas las que pueda. Media 92. Hemos subido uno. Joya. Contra el Girona. Vamos a ir al resultado porque se viene Champions. 2-1. Ceballos y Bellingham. Pero lo bueno está por venir, banda. La Champions con el Real Madrid. Si no ganamos una Champions con el Real Madrid, de verdad, este modo carrera está muerto y dimito. Debuta en Champions con el Real Madrid contra el Ajax. Entrenamos. Y a por estos perrazos. Día de partido. Pues chicos, vamos a por el Ajax. Santiago Bernabéu, Real Madrid, Champions League. No puede nada salir mal. Bien despejado. Salimos rápido con la pelota. Qué bien. Cubrimos aquí. Sí. Ni le he tocado a Arby. Es que ni le he tocado. Qué cojones pita. Damos banda, damos banda, damos banda, por favor. Dejemos a los maestros inventar arriba. Rodrigo, te veo. Ay, Rodrigo. No puedes fallar esas, por favor. ¿Qué hace este man? Por favor. Los laterales. ¿Van a parchear de alguna manera ya lo de los laterales? Que no ponen un centro nunca y siempre hacen la misma jugada. ¿O cómo va eso? Se va a acabar la primera parte y no hemos hecho nada, tío. Madre mía, qué decepción, ¿no? Yo esperaba ya ir ganando. Galiño, espabila, tío. Que esto es el Real Madrid. Ya no hay excusa. Buena. Eso es. Un poquito de sobrerito. Un poquito de fuera de juego también hay ahí. Yo creo que sí. Vale, girito. Y toma pase que te voy a dar, perrazo. Era buena. Era buena. Era buena. Era buena. Era buena. Vale, estamos activos ya en banda. Hay que hacer algo por aquí porque estos tíos no hacen nada. Buen pasecito por aquí. Y ahora para qué vuelven atrás. Me lo expliquen. Hostia, que fuera de juego estás, perro. Que fuera de juego estás. Qué mal te lo he dado. Ceballos, a la calle. Que entre Vini. Uy, que entra Vini. Vamos, joder. Ahora sí, por favor. Ahora sí. Este tío, ¿por qué no es titular? Se viene banda, eh. Se viene. Tridente, Velingam, Vini, Galiño, Esreal. No estamos rascando bola, de verdad. ¿Qué está haciendo el Ajax? Bueno, bueno, bueno. Ahora es lo que tenemos que hacer nosotros. Toma, Rodri. Ala, venga. Pa' delante. Tómalo. Velingam. Tío, ¿os acordáis? ¿De cuándo jugábamos contra el Real Madrid que Velingam me marcó tres goles, me parece? Y ahora juegas con él y no es capaz de disparar a la puerta. ¿Qué coña es esta? Hostia, no me la creo, eh. Por favor, no que en la última jugada. Carne seca, menos mal. Bueno, sale Peter por Velingam. Peter, ¿quién te conoce? ¿Quién es Peter, tío? And Peter. No, 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 no. Hostia, carne seca, menos mal. Ahora sí. En Champions sí que te la está sacando, carne seca. Ha metido uno de descuento y vamos por el cuarto, tío. ¿Qué coña es esta? Oye, Arby, ¿pero quieres pitar? ¡Pita! ¿Qué está pasando? ¡Siete minutos de descuento, seis de más! Que somos el Real Madrid, que si alguien tiene que robarse a nosotros, por favor, árbitro. Última vez que pasa esto que se lo dijo a Florentino Pérez. Partido, la verdad, decepcionante. Debut en Champions con el Real Madrid, con empate. Flojete. Y vamos a por el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. De clasificación vamos primeros, 15 puntos. El Barça, a 5. Y jugamos en el Wanda, tío. Recibimiento hostil. Nos han escupido. Nos han insultado. Han roto varios cristales del autobús. Un derbi de los que a mí me gustan. Si me preguntan, simple fútbol. Así es el fútbol champán. Va, 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 va. Activos. Vale. Toma. Uy, 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 uy. Rodrigo, tío. Rodrigo. Por favor, eh. En el minuto 6, tío. Primera jugada que tenemos. Jugada crack de Galiño y asistencia got. Coño de la madre. Joder, es que se me metía ya mucha gente ahí encima, tío. Pero bueno, no está mal terminada la jugada. Uy, qué pase. Carles Seca, cabrón. ¿Qué va? Por el palo corto que has hecho, Carles Seca. Zaire Emery, del PSG. Lo ha fichado Atleti. Vaya cantada, por favor, Carles Seca. Dámela, dámela, dámela. Carles Seca. Es buenísima, tío. Ah, coño. Uy, lo he matado, lo he matado, lo he matado. Lo he matado. Ese pibe no va a volver a andar, macho. No creo. Sesco. Sesco es muy bueno. Oye, tiene un buen equipo el Atlético de Madrid. Y amarilla por Sexy. Así es. A ver. Todo balón. Venga, 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 venga. Dámela. Pero pedazo de bobo. Me la das cuando estoy en fuera de juego. Es que eres retrasado mental, por favor. Mira que ha tenido tiempo para dármela, eh. Madre, el amor hermoso. Uy, cómo hemos fallado esta contra. Venga. Esa es, qué bien. Falta, falta. Bien pitado, coño. A ver, ¿quién la quiere? Centriño, toca, liño. Pa' que la quiera. Esas son un regalito, tío. Y nadie remata. Pero, tío, ¿por qué no subís conmigo? ¿Por qué no sube alguien conmigo? Buah, y me la llevo, tío. Y me la pela. Y me la pela una barbaridad, mira. Dale. Uy, 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 casi. Venga. Toma. Qué buena. Dale. Sí, 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 sí. Dame. Aquí. Pero pedazo de bobo, dámela antes. ¿Por qué tardan tanto en pasar? Ah, no. Era un plan, era un plan, era un plan. Dios plan, Dios plan. Sí, señor. 2-1, tú. De locos. Galinho metió en su primer derbi contra el Atlético de Madrid. Era el plan banda, no confía en él. Pido perdón. Y Rodrigo sale y entra a Vini. Ahora sí que sí se viene el baile. Vale, 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 vale. Eh, falta. Saca amarilla o algo. Mía. Pero, pero, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa con las faltas en FIFA? De verdad, si no lo he tocado. Pues, chicos, final de partido. 1-2. Hemos ganado el derbi de Madrid. Entrenamos y vamos a jugar contra el Inter de Milán. A por ellos, tío. Hay que reventar al Inter de Milán. No hay excusa. Somos el Real Madrid del Champions. Saco de centro yo, de locos. Dámela. Buenísima. No estoy en fuera de juego, eh. Y desde aquí. Buena, 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 buena. Del parabueno. Y reviento al portero. Le meto un cabezazo en el pecho. Es este tu ídolo. El mío, sí. Hostia, que era Courtois. Está Courtois en el Inter. ¡Eh! ¿Falta? Madre mía, Courtois, tú. Y amarilla a este perro por guarro. Va, 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 va. Que no tenga sentido. Rodrigo. Vale, me haces el hueco por aquí. Perfecto. 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 Sí. Sí, sí, sí. Paso stand, paso stand. Me pasé de verga, la verdad. Medio. Penalty. Sí, 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 sí. Clarísimo, además. Somos el Real Madrid. Esto nos lo tienen que pitar todos. Clarísimo, coño. No sé qué me pasa con los penaltis en Champions. No se me dan. ¿Qué acaba de pasar, tío? No entiendo nada en FIFA. Oye, vaya meneo nos está metiendo el Inter, tío. No creo. No creo. Por favor. ¿Qué pasa en la Champions, tío? No se me da con ningún equipo, eh. Con ninguno. Nos marca Vitor Roque encima. Y jubileto sin meter a Vinicius. Es que no entiendo nada, de verdad. No sabe hacer un control ahora Bellingham. Desde que he fichado por el Madrid no sabe controlar la pelota. Va, va, va. Tiene que haber contra, eh. Tiene que haber contra. Tiene que haber contra. Me lo tengo que comer en velocidad. Esa es. Toma. Ay, por el amor de Dios, qué mal. Y, chicos, perdemos el partido. No entiendo nada. Bueno, hemos fallado un penalti. Pero no puede ser, por favor. No se me da. No sé qué pasa que no se me da. Joder, Galiño. Es que tengo tu misma cara, tío. No entiendo nada. No entiendo nada, de verdad. No hemos ganado ningún partido en Champions de momento. Una derrota y un empate. Y se viene clásico contra el FC Barcelona. Somos líderes con 24 puntos. 17 en Sevilla, que es segundo. Y vamos a por el FC Barcelona. Vale, jugamos en el Bernabéu. Así que ya sabéis que aquí tenemos que ser muy superiores. No sé qué tal de equipo lleva el Barça. Pero cuando no va ni segundo en Liga parece que no es muy bueno. No sé por qué no ponen centros. No hacen nada, tío. No entiendo lo de los extremos ni laterales, eh. Me la pela. Desde aquí. Buena. Vengo de banda, vengo de banda. Doy atrás. No estoy en fuera de juego. Hostia, qué paradón me ha hecho. Qué paradón me ha hecho. Y sí que estaba en fuera de juego al final, creo, eh. Sí, es fuera de juego. Linier. Linier, por favor. Dime que pitaste bien. Pitó bien el Linier. Pitó bien. Estoy. Buena. Devuelvo. Buenísima. Vale. Giramos. Damos banda. Y vaya centro de mierda, la verdad. Vale. Me sirve. Claro. ¿Y quién viene? Toma. Hostia, Ter Stegen, por favor. Que ahora es yo a Luigi Buffon Prime, este pibe. Joder, vaya primera parte. Tú, 0-0. No levantamos cabeza. Cómo han tirado al fuera de juego, tío. Cómo han tirado al fuera de juego. Vamos, Vinicius, por favor. Ah, y se pone a acelerar como un loco, tú. No esperaba gol ya, de verdad. Yo es que creía que íbamos a quedar ya en empate, como siempre. Madre mía, tú cómo ha saltado este perro. ¿Esto para vosotros le falta o no? Mira cómo coge a Bernardo Silva. O nada, simplemente le salta por encima y se la pela. Menos mal, tío. Creía que iba a ser otro empatito y ya. Somos la desgracia, somos la mufa, tío. Somos la mufa y se queda ahí dentro, tío. Además, es que no entiendo nada. Dime qué fuera de juego, por favor. ¿Qué celebración es esta? ¿Esta celebración qué es? Nueva en el EFC 24. Queda esa dentro de la portería, quieto. Puto grillis, macho. La madre que me parió. Ponmelo en todos los ángulos. Luego meto yo y no ponen ni una repetición. Se ponen a tocar, tío. En el 86 se ponen a tocar. Ay, chicos. Pues nada, pues empate. Empato grillis en el 76. Estamos sumando una racha un poco mala. Chicos, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Estoy agotado. Siento si ha durado un poco menos este episodio, pero no puedo más. Llevo una semana entera medio malo todavía del COVID. He tenido mucho curro, he viajado mucho. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. No se preocupen, la próxima semana el episodio será más largo. Avanzaremos mucho más. Y yo confío realmente en el mejor tridente de la historia del Real Madrid, que va a ser Vinny, Benningham y Galiño Jr. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!